Bienvenidos a Guantes de Leyenda. Yermal Charlo, en un directo en sus redes sociales, confirmó que pelearía contra el talentoso y respetado Saúl Canelo Álvarez después de la pelea contra Jaime Munguía del Four Mayo. Como ya saben, Charlo iba a pelear contra Canelo antes que Munguía, sin embargo, sufrió unos problemas personales y no pudo aceptar la contienda. Pero ahora salió a anunciar que esta pelea se dará en septiembre de este mismo año. De nuevo se ha generado mucha polémica en torno a esta pelea por la misma razón de siempre. Y es que Canelo se ha olvidado completamente de Benavides, quien lleva siendo su retador obligatorio desde hace años. Recientemente Saúl realizó una entrevista donde se le preguntó acerca de la pelea contra David y respondió a toda la controversia de forma clara. Canelo contestó diciendo que no le importa que le echen en cara que huye de Benavides, ya que durante su carrera siempre le tiraron hate. Afirma que cada vez le exigen que pelee con nuevos peleadores y que para él ya se convirtió en algo habitual. Muchos han reaccionado a esta noticia y la mayoría nuevamente se ve muy decepcionada con el mexicano. Y es que varios nombres destacados del boxeo afirman que escoge a oponentes demasiado fáciles para asegurarse la victoria. Incluso el respetado Don Nacho Beristain o la leyenda Mike Tyson salieron a dar unas duras declaraciones diciendo que Canelo no es un verdadero campeón mexicano, ya que un guerrero de México no le teme a nada y siempre pelea contra los mejores sin importar el récord. Ya vimos lo que pasó contra el hermano de Yermal Charlo, quien solamente entró al ring a intentar sobrevivir como pudiera, porque lo único que les importa es la bolsa que se llevarán. Y eso es todo por Ahora Banda. Comenten qué les pareció esta noticia. Recuerden dejar su like y suscribirse para no perderse nada de lo último del boxeo. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.